La bolsa de valores no es lo que parece, es mucho mejor todavía. Anotá porque vas a aprender cómo puedes comenzar con poco capital y también cómo hacerlo si no tenés tanto tiempo. Adrián, no tengo mucho dinero para comenzar, ¿qué puedo hacer? No te preocupes. Hoy en la bolsa puedes comenzar con 1.500 pesos, puedes comenzar a realizar algunas inversiones. Y por otro lado también lo que puedes hacer es operar con empresas de fondeo que te permiten operar sin arriar tu capital, operando con el capital de ellos y ganar en una hora lo que ganas literalmente en un día o incluso mucho más de lo que ganas en un mes de trabajo. Por otro lado, Adrián, no tengo tiempo, no te preocupes, hay dos formas de hacerlo. Una es, bueno, generar una cartera de inversión que te permita generar un ingreso extra mensual a largo plazo. Esto vas a ganar un poquito menos al mes, pero es interesante también para pensar siempre a largo plazo y generar tu plan de retiro. También puedes hacer scalping, nosotros enseñamos a hacer scalping que es hacer operaciones que van de segundos a minutos en los mercados financieros. Solamente le dedicamos una hora al día, no vas a tener una hora para hacer trading, vamos, sin excusas. En esa hora puedes ganar lo que ganas en un día o incluso un mes de trabajo tranquilamente y sin arriesgar tu capital con lo que son las empresas de fondeo. Otra de las cosas que siempre me dicen Adrián, pero necesito saber de matemáticas financieras. No, nada de eso. Hoy en día hay muchísimos programas que te permiten hacer análisis y demás sin saber nada de matemáticas financieras. Yo de hecho no lo sé tampoco demasiado, así que no te preocupes que cualquier persona lo puede hacer. Si quieres aprender a tener un ingreso extra en la bolsa de valores, comenta la palabra inversor para no perderte el entrenamiento gratuito que vamos a hacer el 4 de septiembre. Dale.